Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu rocker local en toda esta hermosísima Florida Central y me encuentro con Dari y es que hoy es 2 de octubre del 2021 pero tenemos un super seminario en una semana el próximo sábado 9 de octubre a la 1 de la tarde seminario extraordinario, ¿dónde Dari? En St. Cloud y lo mejor de todo tenemos 18 lotes disponibles en inventario para usted y los precios buenísimos en el área de St. Cloud estamos sobre la Narcosis, cerquitica de Lake Nona a pocas millas, a una o dos millas de Lake Nona una de las áreas más exclusivas del Gran Orlando y los precios para las casas de 3 habitaciones y 2 baños comienzan en $350,000 a lo menos usted dirá es un precio normal pero para el área está excelente no puedes desaprovechar esta oportunidad es un área super exclusiva y lo mejor de todo es que tenemos casas para usted yo sé que este año ha sido muy difícil comprar una casa que ha tenido que anotarse en listas de espera que bueno, que ha tratado por un camino o por otro comprando casas usadas, casas nuevas y le ha sido el camino bastante difícil pero no se preocupe que aquí tenemos casas disponibles casas de construcción aquí estamos prácticamente detrás de las casas que se están construyendo para que usted vea que sí hay casas simplemente para registrarse para nuestro próximo seminario de este sábado 9 de octubre a la 1 de la tarde aquí en San Clau llámeme al 407-624-8019 y recuerde, estamos en San Clau nos reunimos aquí le damos la mejor información gratuita para que usted sepa qué hacer para comprar su casa pero le podemos ayudar en cualquier área le podemos ayudar en Kissimmee le podemos ayudar en Poinciana le podemos ayudar en Davenport en Winter Garden donde usted quiera comprar nos despedimos claro porque es que él no me deja hablar nunca señores pero yo sé que le dio la mejor información entonces ¿qué me faltó? ¿tu número de teléfono lo diste? sí, yo creo que sí mi teléfono otra vez anote señora agarre el lapicito agarre una hojita 407-624-8019 ¡lo esperamos! seminario extraordinario para que usted compre su casa si Dios quiere amén bye Anastasia está por allá miren Anastasia sigue presente ¡chacete! ¡chacete! ¡Gracias!